El Congreso de Puebla O como se bautizó en redes sociales, Ley Bala, que inicialmente permitía el uso de armas de fuego para disolver y contener las manifestaciones y fue avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es broma, permitía que los policías dispararan en caso de que la manifestación se les saliera de las manos. Pero debido a críticas de organismos como Amnistía Internacional, Artículo 19 y la sociedad en general, Moreno Valle cambió de forma arbitraria y sin realizar los trámites legislativos correspondientes el artículo 46 prohibiendo el uso de armas de fuego, pero dejando permitido el uso de armas no letales. Es decir, los policías pueden reprimir a macanazos, utilizar tísters o incluso lanzar balas de goma porque no son letales. Hoy, a dos meses de la aprobación de esta ley, José Luis Alberto Tehuatl y Tamayo es la primera víctima mortal con un disparo en la cabeza con una bala de goma. Un arma no letal. Así es, la primera víctima de la retrógrada ley de Moreno Valle es un niño que ni siquiera participó en una movilización o protesta. La madre declaró que ese día ambos regresaban de la escuela, ya que al darse cuenta de la movilización policíaca decidió ir por el niño antes del horario de salida. José Luis es la primera víctima de la ley bala, pero también está el caso de Hugo Jiménez, quien perdió un ojo. El de Filemón Precio, quien tiene un herido en el abdomen. Y el de Martín, quien fue herido en una mejilla, fracturándole los dientes y dejándole la lengua y la mandíbula desechos. En la protesta, los habitantes de Chalchihuapan bloquearon la autopista siglo XXI para exigir la devolución de las oficinas del registro civil. Y según los pobladores, fueron reprimidos desde un helicóptero, lo que causó la mayoría de los heridos graves. En respuesta, el gobierno del olpanista Rafael Moreno Valle, que en su momento lanzó su candidatura con la alianza PRD-PAN, insiste que el niño fue lesionado por los propios manifestantes, mostrando fotografías de los lugareños lanzando cuetones. Pero por su parte, Vladimir Luna Porquillo, quien es el abogado de la madre del menor, denunció que funcionarios públicos del estado hostigaron a la mujer para que firmara una declaración fabricada, donde deslindaba de toda responsabilidad a la policía y al gobierno poblano y culpaba a sus vecinos. Moreno Valle, un panista apoyado por perredistas. Al parecer, no hay diferencia entre partidos. Señores legisladores y políticos en general, vergonzoso que un niño de 13 años tuvo que morir para entender lo retrógrada y absurda que es esta ley. Ahora díganos, ¿cuántas víctimas más tiene que haber para que reflexionen sus decisiones? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos desempleados? ¿Cuántos analfabetos? ¿Cuántos presuntos culpables? México necesita un gobierno de acción y no de reacción, con representantes preparados y no primitivos. Reflexionen, no por el honor al cargo, sino por la poca vergüenza que les quede. Un estudio realizado por Parametría, que aún no se publica, revela que si en el 2015 el PRD lanza su candidatura solo, perdería el 16 de 16 delegaciones en el DF. Esto por los constantes errores que ha tenido la actual administración y por el desgaste de la imagen de Miguel Ángel Mancera. El estudio también revela que el ganador sería Morena, lo cual tiene muy preocupado al PRD. También las estadísticas mencionan que si el PAN y el PRD hacen una alianza, ellos ganarían. Veremos si una vez más el PRD traiciona sus principios y su ideología y realizan dicha alianza y luego nos dan una excusa como sucedió con el Pacto por México. La pregunta con más me gusta de esta semana es de Alejandro Razo, quien dice Si en México el gobierno dejara de financiar a los partidos políticos, ¿creen ustedes que el PGE y los otros dos partidos más hubieran luchado por instituirse como tales? ¿Sólo van por la prerrogativa? Creemos que sí, efectivamente, los partidos políticos persiguen fines económicos. Cabe mencionar que, bueno, Morena sí representa una izquierda masificada y tiene más posibilidades de sobrevivir en las elecciones. Sin embargo, los otros dos partidos batallaron hasta para conseguir el número de afiliados. Entonces, ¿creemos que persiguen fines económicos? Sí. Espero que te haya gustado el video de esta semana. No olvides agregarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir el video si te gustó. También te invitamos a ingresar a nuestro sitio web, mientras tantoenmexico.mx, donde tú puedes colaborar enviándonos la información que acontece en tu entorno. Esta semana nos despedimos enviando nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a todas las familias afectadas por la movilización policíaca ocurrida en Chalchihuapan, Puebla. Nos vemos el siguiente lunes con más información. ¡Gracias!